Estamos nosotros muy preocupados, realmente son más de 20.000 cabezas que ya han muerto, 22.500 cabezas más o menos para ser exactos, en el Chaco son como 20.000 y en los valles son otras 2.000 cabezas. Es preocupante porque de alguna manera se ha relajado el tema de la ayuda, se ha suspendido la ayuda, debido a que llovió en ciertas zonas, ya normalmente los que estaban apoyando esto creyeron que allá el tema se ha solucionado, y no es así, allá el tema está cada día peor porque esto ya va cada día, se va masificando y se va haciendo exponencial la muerte de los animales. Recuerdan hace 15, 20 días teníamos 5.000, en menos de 15, 20 días hemos subido a 20.000 y esto si no se mejora en 15, 20 días van a ser 30.000, 40.000 cabezas, entonces lo que nos preocupa es que hay que salvar de alguna manera parte de ese ganado, hay ganado que ya sigue muriendo todos los días, hay ganado flaco, no se puede ni vender, la gente quiere vender, pero ¿quién le va a comprar esos animales? Hasta ni para trasladarlos, inclusive animales que están en muy mala condición. Entonces, a ver, voy a tratar de hablar con el señor Ministro ahora de que se vuelva a programar un nuevo plan, porque lo que se aprobaron en los decretos del mes de 2 de agosto, al final eso ha llegado muy poco, yo siempre reclamo, ¿dónde están los 48 millones de bolillanos para la sequía? Al Chaco no han llegado ni 5. No, sencillamente a veces la ayuda o la cooperación o el apoyo que está brindando la gobernación pueda sufrir algunos retrasos, algunas demoras, pero venimos asistiendo a 13 municipios que han sido declarados en emergencia por desastre, que han cumplido los requisitos establecidos en la ley 602, y en el caso de Cordillera lo venimos abasteciendo con forraje, con cisterna, al municipio de Cuevo, de Boyuive, de Gutiérrez, de Lagunillas, entonces mal se puede decir que no estamos atendiendo, lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo en el marco de nuestras menguadas posibilidades económicas, pero asumiendo una responsabilidad como gobierno departamental. ¿Han aumentado los municipios afectados por la sequía? Están en fase de cumplimiento otros dos municipios de los valles, en este caso Trigal y Valle Grande, esperemos que se concrete y podamos llevar a cabo la ayuda que la estamos prestando a 13 municipios. ¿Se podría declarar en emergencia estos dos municipios? Así es, están en ese proceso. De cumplimiento. Nosotros nos hemos unido con el sector ganadero en Boyuive, han venido diferentes ganaderos de Camiri, por ejemplo, han venido del Chaco Chuxaqueño, con ellos se ha hecho una coordinación. Nosotros hemos calculado un gasto en compra de ganado de aproximadamente 7 millones de bolivianos, para la región y otro poco para diferentes otros sectores del país. ¿Dónde más se ha atendido? Es en la región del Chaco. En estas circunstancias de emergencias no siempre se tiene lo suficiente y de eso estamos conscientes. De todas maneras, estamos siempre en la predisponibilidad de coordinar. Hasta ahora se ha seguido transportando fordaje que se ha adquirido en diferentes regiones, en diferentes partes de Santa Cruz. Si hay alguna necesidad, acabamos de cruzar alguna información con el señor presidente de Fegasca Cruz, siempre hay posibilidad de trabajar.